Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Katherine, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo un primeras impresiones o compras acumuladas durante los últimos dos meses. ¿Por qué les digo primeras impresiones? Porque a pesar que algunos los compré hace dos meses, me llegaron hace poco, me llegaron recién hace una semana. Voy a empezar con uno de la casa de Alexander J, creo que así se pronuncia, que se llama Rosewood. Este perfume es una caja bien bonita, no sé si ustedes lo han visto o lo conocen. Miren qué linda la caja. Tiene como unas flores. Este perfume recién recién lo estoy abriendo, o sea, lo abrí, pero recién recién estoy comenzando a usarlo. Viene así, con un plástico. Vamos a sacarlo de acá. Este perfume viene así como bien protegido en una cajita. Miren qué linda. Qué bonita. Yo, primera vez que tengo un perfume de esta marca, Alexander J, creo que se dice. Y, como les digo, viene bastante asegurado. Y viene así. No he querido indagar mucho en procedencias ni nada, les quiero hacer resenia individual. Pero les voy a contar más o menos lo que tiene. Es un perfume que se llama Rosewood. Miren qué linda la presentación. Qué bonita la botella. Es metálica, como las botellas de Montale. Ya tiene acá una llave. Porque, porque esto asemeja como si fuera algo con llave. Entonces, para poder abrirlo, habría que usar esta llave. Les cuento que las notas de Alexander J son las siguientes. Tiene dentro de su composición toffee, limón, frambuesa, manzana, rosa, patchouli, azafrán, maderas blancas, almizcle, ámbar y vainilla. No menciona la madera de Oud. Me imagino que está dentro de las maderas blancas que nos dicen. Sí huele a Oud. Tiene olor a Oud. Tiene olor a rosa. Se siente un perfume. No lo he usado mucho. O sea, lo probé cuando me llegó. Pero lo siento un perfume que tiene rosa y Oud, pero tiene una salida bien frutal. Se siente la manzana, la frambuesa, el dulzor. Tiene toffee. Siento que el toffee también se siente como que le da una cremosidad bastante agradable. Creo que si no te gusta el Oud, este perfume sí pudiese gustarte porque se nota que tiene Oud, pero es un Oud moderado. Y junto a las frutas y a lo que es el toffee, le dan como esta cosa dulce, además que tiene vainilla, como les decía. Así que una rica fragancia. La voy a estar probando, pero me gustó bastante. Se siente la frambuesa y la manzana bastante presente. Así que te gustan los frutales, pero además frutales con oriental. Sería una mezcla como bastante exótica. Pero si te gustaría esa mezcla, yo creo que podrías probar con este. Es un oriental floral para mujeres del año 2012. Alexandre J. Rosewood. Primera fragancia que les quería mostrar. Segunda fragancia es de la casa de Amouage. Y se llama Amouage Lyric for Woman o para mujer. Miren qué linda la caja. Se abre hacia arriba. Igual les quiero hacer reseñas individuales de todas estas fragancias, pero para que las vean, para que las compartan conmigo. Tampoco le he podido dar tanto uso. La he usado en una sola ocasión. Es muy linda. Vamos a echarla por acá. Ya. Esta para mí, así, sin ver las notas, yo les digo que tiene un olor bien oriental, con un poquito cítrico. Se nota también la cosa resinosa, balsámica. Se nota también la nota de incienso. Es un perfume sí que no es tan tan potente. Hay perfumes con incienso que son más potentes. Les voy a contar las notas. Amouage Lyric, mientras les muestro la botellita. Amouage Lyric for Woman o para mujer. Es del año 2008. Es un perfume que tiene bergamota, cardamomo, canela, jengibre, rosa, angélica, jazmín, ilanilán, geranio, raíz de lirio, musgo de roble, vetiver, sándalo, abatonca, incienso, vainilla, almizcle, notas amaderadas y patchouli. Tiene muchas, muchas notas. Pero lo que yo más le siento acá es un perfume oriental, floral, incienso, un poco cítrico en la salida. Quiero hacer una reseña bien hecha. Esas son como mis primeras impresiones. Y mis primeras impresiones es que no es un perfume bomba. Es un perfume moderado por lo que pude probar una vez. Tú sabes que con una vez no me puedo hacer una idea exacta, pero ahí está Amouage Lyric para mujer. Esta es la versión de United Kingdom, no es la de Oman, por si quieren alguno saber. Otra fragancia que compré, esas dos que había comprado las compré afuera. Esta que compré aquí se la encargué a un amiguito que le voy a mandar un saludo y los voy a poner en la cajita de información para los que vivimos en Chile. Y siempre me preguntan dónde compras tus fragancias Mancera Montale. Bueno, hay un proveedor que es bastante de confianza para mí que es Cruz y Valencia. Osvaldo de Cruz y Valencia, él los puede atender. Y él me trajo esta maravilla de Alien Essence Absolute en su versión Thierry Magler. Este perfume, amigos, es muy difícil de conseguir. Yo diría casi imposible. No solo para mí, yo manejo un grupo de Facebook, Chanel de Perfumes. Y ese grupo siempre me están diciendo o preguntando o posteando que les pasa que no encuentran esta fragancia por ninguna parte. Aparentemente está descontinuada. Viene en una cajita así. La única presentación que me lograron conseguir fue la de 50, no, 30 ml. 30 ml. Muy bonita, mira, así viene. Y la versión Thierry Magler que es mucho más difícil de conseguir que la versión Magler. Miren qué bonito el color del líquido, precioso. Yo tengo Alien. Ustedes saben que Alien para mí es una fragancia hiper, hiper querida. Yo la adoro. Este Alien, sí, mantiene el ADN de Alien. Les voy a contar las notas. Es un oriental amaderado del año 2012. Que tiene jazmín, madera de cachemira, raíz de lirio, vaina de vainilla, ámbar blanco, mirra e incienso. Miren las notas que más me gustan. Miren, se siente un perfume, se siente como Alien, pero se siente un Alien mucho más avainillado. Y yo sí le puedo percibir un poquito la nota de incienso y de mirra. Es de otro creador, el antiguo Alien, el Alien clásico, lo hizo Dominique Ropion y Lauren Brugger. Y este Alien lo hizo Pierre Aulas. Tiene otra nariz, otro perfumista. Puede ser que por ahí vaya la diferencia, pero conserva, como les digo, el ADN de Alien. Rica fragancia. A pesar que la recibí hace tiempo, no la he podido probar mucho. ¿Por qué? Porque me da una pena usarla, porque como es única y viene en 30 ml, en realidad no le da un uso muy como se debe. Así que, pendiente usar Alien de Thierry Magler. Alien Essence Absolute de Thierry Magler. Otra fragancia que compré hace un tiempo, esta es de, no es de nicho, es diseñador también. Y es de la casa de Nina Ricci. Y les estoy hablando de L'Extase, L'Extase, L'Extasis, no sé cómo se dice, L'Extasis. ¿Ya? Este es un Eau de Parfum y es una fragancia que me sorprendió bastante. Miren qué linda. Bonita. Se la vamos a aplicar hacia el otro lado. Qué rica, qué rica. Nada que envidiarle un perfume nicho. La verdad, eso quiero comentarles. Los perfumes nichos no significa siempre que sean más potentes ni más duraderos que uno de diseñador. ¿Ya? Y muchas veces los mismos perfumistas nichos trabajan para las casas de diseñador. Mismos perfumistas diseñadores trabajan para catálogos como Natura. Así que, realmente yo me fijo en los aromas y en su desempeño. Ahora, como estamos en primeras impresiones, solamente les puedo contar que huele a unas deliciosas rosas dulces. Este perfume tiene dentro de sus notas, tiene, ah, y lo importante, es su creador Francis Kurdijam. Así que, el creador de Baccarat Rouge 540. Así que ya se imaginarán lo exquisito que es. Tiene pimienta rosa, tiene durazno, tiene pera, rosas, flores blancas, jazmín, frambuesa, benjui, de siam, cedro de virginia, caramelo, patchouli, vainilla, almizcle y ámbar. Yo creo que por el caramelo es esto que le sentimos como olor a rosas caramelizadas. Muy, muy agradable. Muy exquisito. Le voy a dar más uso, pero... Le diría que es un perfume que a pesar de ser diseñador, como les decía, no se fíen, no significa que vaya a ser poco potente. Tengo que usarlo en piel, pero en cuanto lo apliqué en el aire, la salida es bastante fuerte, es bastante dominante. Rosas con caramelo, la Ecstasy de Nina Roach. Y la última fragancia que creo que les mostré en algún otro video o en vivo es Pink Prestigium de la casa de Mancera. Este perfume lo he usado, este sí lo usé una semana completa. Bueno, viene con su bolsito, en este caso el bolsito tiene unas líneas negras. Y viene aquí en su presentación en una botella preciosa que va desde el rosado hasta el color amarillo. Tapa rosca, letra M, de Mancera. Este también oriental, también tiene rosa oud, si no me equivoco, vamos a ver. Tiene, es un oriental floral de 2016, tiene grosella negra, tiene bergamota, madera de oud, azafrán, rosa de bulgaria, jazmín, hojas de patchouli, cuero, vainilla, toronja, madera de galla y almizcle blanco. Yo lo siento un perfume con el combo rosa oud, con un aroma dulce y un aroma cítrico. Además, la siento frutal. Esa nota de grosella negra se la siento bien potente. En mi piel se ha comportado bien. Es un perfume, yo diría, versátil. Lo podrías usar todo el año. Es un perfume, para mi gusto, diurno. No es un perfume nocturno, le faltan notas más pesadas. A pesar que tiene cuero, a pesar que tiene oud, para mi este perfume no es un perfume, por ejemplo, para un evento importante, una salida nocturna. Yo creo que es más bien para una cita diaria, diurna, una cita donde tú quieres sentirte fresca, agradable, sexy. Es bien sensual, pero discreto. Ya es un sensual suave, así como que quieres ser sensual, pero no tanto. Así que bueno, lo voy a usar más. Les cuento, sí, que dentro de mi mancera, por el momento, no es de los que más me proyectan y de los que más me dura. ¿Por qué les digo por el momento? Porque pasa el tiempo y después de atomizar varias veces estos perfumes, a mí me pasa que se potencian. Que alguien me dé una explicación lógica. Yo tengo mi propia explicación, pero no sé si es realmente por eso que se mantienen, que se van poniendo potentes. Ya, para mí les entra oxígeno, se oxigenan cuando tienen vainilla, se potencia la vainilla, se oxida la vainilla y se sienten más potentes los perfumes. Esa es mi explicación, la que le he dado yo todos los años a mis perfumes y me ha resultado bastante real. Pasa, ¿ya? Si alguien sabe más por qué duran o por qué proyectan más los perfumes con el tiempo o por qué se potencian, bueno, me van contando. Yo creo que es como los vinos, ¿ah? Que se van añejando un poco, depende de las notas que tengan. No todos los perfumes les pasa lo mismo. Pero me pasa bastante con los mancera. A veces pienso, digo, no es tan potente este mancera. Después de un tiempo lo vuelvo a usar y ahí quedo contenta. Ahí me funciona. Bueno, también depende de la época del año. Estamos en otoño-invierno en mi país y este perfume, a pesar que es versátil, yo creo que sus notas y todo son como más para primavera-verano, ¿ya? Y bueno, esas han sido mis compras acumuladas. No son tantas. Después les quiero hacer una reseña completa. Si ustedes tienen alguna de estas fragancias, cuéntenme cómo les ha ido con ellas. Cuéntenme cómo las sienten en su piel para ver si coincidimos, ¿ya? Ahí podrán encontrar información de perfumes, últimas publicaciones de todos nuestros amigos queridos de YouTube. Así que los dejo cordialmente invitados. Les mando un beso. No me gusta editar los videos, así que todos esos problemitas técnicos o de voz van a escucharlos igual. Así que les mando un beso, les mando un abrazo, los quiero mucho y nos estamos viendo en otro video de perfumes. Chao, chao.